Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión vamos a intentar ver cómo manejar un ingres dentro de un servidor que tenemos montado con Minikube. El tema Minikube vais a ver que es importante en este caso, sobre todo para ver cómo realizar el proceso de instalación y de configuración de la historia. Entonces vamos a pasar un poco a la instalación. A ver, si os dais cuenta, yo en este caso la instalación que he hecho yo aquí ha sido con un Minikube. Si le doy un status, veis que tengo el Minikube en funcionamiento, tengo el control playing funcionando, está el kubelet, el kubelet, el kubelet, está todo configurado. Si hago el kubelet node, veis que tengo el nodo de control funcionando, esto está funcionando bien y sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el problema? Claro, si nosotros queremos manejar lo que es los addons, tú nuevamente cuando trabajas con Minikube, trabajas con addons y el habilitar el addon específico para el uso de ingres es una de las características esenciales que nosotros necesitamos en el momento para poder funcionar. Si os dais cuenta, el comando que tendríamos que ejecutar sería este, este minikube addons enable ingres para realizar el proceso de instalación y de configuración al respecto. Veis que lo que hace esto realmente por detrás, lo único que hace es utilizar estas imágenes que estáis viendo aquí, que sería este ingres en Jinx controller, en concreto está intentando instalar una versión 1.10.0 y está colocando un webhook, la generación de certificados 1.4.0, los está simplemente instalando, configurando y ya está. Claro, en nuestro caso, Minikube es una simplificación de lo que nosotros amamos hacer con ingres, porque con esto más o menos ya estaría todo más o menos montado y funcional. Si nosotros tuviésemos un cluster de Kubernetes y no fuera un minikube, tendríamos que intentar hacer una instalación, una configuración del ingres controller, ¿vale? Del en Jinx ingres controller, pues como vimos en la presentación, en un enlacillo, realizar la instalación y la configuración de este controlador para luego empezar a manejar estos controladores de ingres, ¿no? Con todo lo que nosotros necesitamos y ya está. Pero bueno, en nuestro caso, con minikube, con esto lo tendríamos ya más o menos configurado y podríamos funcionar a partir de aquí, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que pasa a partir de aquí? Pues evidentemente nosotros, lo que ha pasado en este caso, si os dais cuenta, es que dentro del namespace de ingres en Jinx, que es donde ha realizado el proceso de instalación, tenemos estos pods en funcionamiento. Si os dais cuenta, el único relevante sería este ingres en Jinx controller, que lo tiene aquí configurado y estaría funcionando, pues eso, desde hace un minuto más o menos, ¿no? Es decir, nos ofrecería esta parte de información, han metido un par de pods de jobs, ¿no? Simplemente se han ejecutado, se han completado y ya está, y con esto más o menos ha ido a funcionar. ¿Qué es lo que pasaría a partir de aquí? Claro, yo se supone que tendría que tener un determinado despliegue concreto que yo quiero llegar a manejar y luego a partir de aquí tendría que crear mi ingres de turno, ¿vale? Claro, yo en mi caso, tal como está configurado eso, fijaos, ¿vale? Yo podría intentar crear un determinado despliegue, ¿vale? Con este comando que estáis viendo aquí, con este create deployment web, ¿no? Le indicaría la imagen que yo quiero y veis que en este caso le estaría dando una imagen, ¿no? Que es del repositorio de imágenes oficial de Google, ¿no? Este Google Samples, GeroApp, versión 1.0. Entonces, si yo ejecuto esto, evidentemente va a hacer un despliegue, ¿correcto? Y yo lo que voy a tener aquí en el listado de pods, ¿no? Voy a coger los despliegues y voy a coger los pods y como veis aquí tengo el despliegue de web estaría hecho, ¿no? Y el despliegue de web, bueno, este sería el pod, lo tendría montado en este caso y ya está, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer a partir de aquí? Evidentemente tendría que intentar exponer este deployment, ¿no? Con un determinado servicio, es decir, el servicio tendría que crearlo, este sería el comando, ¿vale? Que si os dais cuenta sería en este caso, lo intentaría crear, por ejemplo, con un node port, ¿no? En este caso, con este QVCTL expose, deployment, el nombre del servicio que quiere crear, en este caso sería, bueno, el nombre del despliegue, ¿no? Que quiere exponer. Sería web, ¿no? En este caso iba a meterle un node port y iba a meterlo a través del puerto 8080, ¿no? ¿Qué tendría expuesto a partir de aquí? Pues eso, tendría expuesto ese servicio, ¿no? Que yo quiero crear en este caso, ¿vale? Si listo el servicio, fijaos, ¿vale? Yo voy a tener, ¿vale? Los servicios, bueno, veis que está aquí el servicio de Kubernetes, ¿no? Veis que está el servicio de web que ha creado en este caso, enganchado con el node port, ¿vale? Veis que en este caso va a una determinada dirección IP, ¿vale? Y veis que aquí ha colocado el puerto 8080, ¿no? Enganchado al 32198, ¿no? Que sería el puerto de la máquina donde se supone que estaría enganchado, configurado esto. ¿Correcto? ¿Cómo lo ha hecho? Pues evidentemente lo ha colocado aquí a través del nodo, ¿vale? Con esa interna de IP, que en este caso sería 192.168.59.101, ¿vale? Que sería nuestro nodo. Y claro, ¿qué tendría que hacer? Claro, si yo le pido una dirección URL para ese servicio, ¿os dais cuenta qué dirección URL aquí me está dando? Me está dando esta de aquí, que si yo la copio y me la llevo a un navegador web estándar, ¿vale? Por ejemplo, aquí, ¿vale? Veis que efectivamente me lleva a esta dirección, ¿vale? Veis que me da, este es el pod, ¿no? Que se supone que se ha ejecutado. Versión 1.0, me dice el nombre del hostname, ¿no? Que está configurado en este caso. Y este sería el contenido de lo que yo tengo configurado en este caso y ya está, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué se supone que pasa por aquí? Claro, yo si quiero hacer una petición a ese servicio, pues lo mismo, ¿no? Abriría un navegador o directamente estaría pidiéndole que me diera, pues eso, una dirección URL con este rollo, ¿no? Claro, yo en mi caso, tal como estaría configurado cuando le he pedido esto, ¿no? Me ha dado una dirección IP, que sería esta dirección IP que estáis viendo aquí. Entonces, si yo le pido curl, ¿vale? Hacer una petición a esta dirección URL, ¿no? ¿Sí? Con el puerto que habéis visto y que me haya configurado por aquí con la dirección IP, pues evidentemente veis que me está devolviendo el contenido, ¿no? Con lo que está hecho. Entonces, os dais cuenta que en este caso lo que tendríamos sería, por un lado, tendría mi servicio, o sea, mi pod montado, con mi servicio asociado, vía no de port, ¿vale? Y en este caso veis que tal como estaría configurado en este caso, la dirección URL la ha levantado, estaría funcionando perfecto y sin ningún problema. ¿Qué tendría que hacer a partir de aquí? Tendría que crear un ingres, ¿vale? ¿Cómo se crearía ese ingres? Bueno, evidentemente yo voy a hacerlo a partir de fichero YML porque es lo más sencillo de hacer, ¿vale? Y veis que he creado este fichero 00basicingres.yml, que es el fichero que a mí me va a permitir definir el ingres que va a tirar contra ese servicio, ¿vale? Entonces veis que sería este servicio que está configurado aquí. Vamos a echar un vistacillo, ¿vale? Fijaos. Veis que tengo, bueno, el API version, o networking barro B1, tipo ingres, ¿vale? El nombre que se le va a dar sería webingres, ¿vale? Aquí veis que aquí va a tirar con una anotación de un rewrite target 1, ¿vale? Veis que aquí va a utilizar un ingres class name. Esto serían los controladores de ingres que nosotros estamos configurando en este caso. En este caso estaría utilizando el apropiado de Nginx. Y veis que yo voy a definir un determinado conjunto de rules, ¿vale? ¿Qué serían estas rules? Estas rules serían las reglas que yo quería llegar a colocar en este caso, dependiendo de un determinado conjunto de factores, pues le voy a decir que tire a partir de un determinado puerto en concreto, ¿vale? ¿Cómo lo tengo configurado aquí? Muy sencillo. Si os dais cuenta, a partir de aquí yo le he dicho que si entran con este host, hello-world.example, ¿vale? Él tendría que realizar una petición HTTP al path de barra, ¿vale? Bueno, como prefijo. Y que el backend que él va a tirar, es decir, el servicio que debería estar enganchado, sería el servicio de web en el puerto 8080 que yo he expuesto anteriormente. Si os dais cuenta, ¿no? Con el export port que dijimos en su momento. Entonces, claro, ¿qué es lo que va a hacer en este caso? Incluso, si lanzamos el crear el ingres, ¿vale? Lo tendríamos de aquí creado y le digo, listame los ingres, un get ingres. Lo que estaríamos configurado en este caso es, veis, ¿no? Es que tengo, sería web-ingres, es el nombre del ingres que yo estoy creando, la clase que va a utilizar por defecto es engines, sería el engines controller. Y aquí me va a configurar esto y el puerto por defecto sería el puerto 80, ¿vale? Claro, ¿qué tendría que pasar yo en este caso? Yo lo que tendría que hacer en este caso, tendría que añadir, por un lado, lo que sería la server IP y el server name que yo he puesto dentro de mi etc.host, ¿no? Claro, yo en mi caso, sudo bim barra etc para host, ¿no? Seguramente aquí tenga ya alguno creado previamente, bueno, veis, ¿no? Sería este wall example que hay aquí, pero claro, puede ser que no coincide exactamente con el servicio que yo tengo dado de alta. Entonces, si no recuerdo mal, tendría que coincidir con esta otra dirección IP que vemos aquí, ¿no? Es decir, 192.168.59.101, ¿vale? Sería la dirección IP que yo tendría que configurar aquí. El nombre del servicio en este sería el hello world, hello.world.example y luego el comandito que estáis viendo aquí, ¿vale? No es nada más, es que coge la server IP y el server name y lo intenta introducir dentro del barra etc barra host, ¿vale? Claro, ¿qué voy a hacer yo aquí? Pues simplemente voy a borrar esta línea que yo tenía creada de antes, ¿vale? Sí, voy a intentar guardar el fichero y simplemente voy a ejecutar esto. Entonces tendría que coincidir que esta dirección IP coincidiría con este nombre y a partir de aquí ya se supone que lo tendría yo en mi máquina creado para tal. Claro, esto a nivel de DNS debería ser capaz de poder llegar a utilizarlo, ¿vale? Pero claro, como no quiero meterme en configuración DNS asociado a la mala dirección IP y todo el rollo, pues bueno, estoy haciendo este truquito, ¿no? De configurar en mi barra etc barra host, ¿no? Pues que eso, que cuando la gente quiera ir a esta dirección, ¿no? Simplemente haga una resolución de nombres, ¿no? A 192.168.59.101, que es el valor que a mí me ha devuelto. Y se supone que si yo le hago ping, ¿vale? A este hello world guion example, ¿no? ¿Vale? Veis que efectivamente tendría que devolverme ping, ¿no? O sea, tener conectividad contra la máquina, ¿no? Y me estaría funcionando bien la resolución de nombres que yo he establecido bien en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué debería de pasar aquí? Pues que yo evidentemente, si hago una petición HTTP a dirección puerto 80, ¿no? En este caso, a hello world.example vía cool, debería ser capaz de poder, que me devolviera el contenido, ¿no? Del pod, ¿no? Que yo le he marcado, ¿no? Y veis que efectivamente coincide, ¿vale? Con el dato que yo tengo establecido aquí. Dicho de otra manera, si yo a esta dirección que yo tengo aquí, me voy aquí, y en vez de, veis, ¿no? Me voy a la dirección del puerto, ¿no? Entro directamente aquí. Veis que efectivamente, si entro por el puerto HTTP, ¿no? Esto lo tendría plenamente ya configurado y sin ningún tipo de problema, y lo podría llegar a realizar perfectamente y sin inconveniente, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, en este caso, sería la manera de poder llegar a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho a partir de aquí? Muy sencillo. Tal como nosotros lo hemos configurado y estaría hecho, hemos configurado primero un despliegue con un servicio asociado que estaría desplegado en este caso, ¿vale? Lo que hemos hecho nosotros a partir de ese punto es exponer ese servicio, y una vez que hemos expuesto el servicio a través de una configuración de ingres, nosotros lo que hemos hecho es decirle, vale, quiero que cuando tú entres por esta dirección, por este nombre o no, por este nombre de máquina, quiero que me lo reyecciones a este servicio, a esta dirección de puerto, ¿no?, que yo tengo configurado en este caso. Y eso es lo que nos ha permitido, ¿no?, poder gestionarlo directamente y hacer esa redirección y configurarlo en este caso. Entonces, si os dais cuenta, mientras que nosotros tengamos una dirección, ¿vale?, DNS configurada contra el clúster que yo tengo configurado, es decir, que me devuelva las direcciones IP de esas máquinas, yo no necesito inicialmente un balanceador de carga, a lo mejor con un balanceador de DNS sería suficiente. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es ese controlador de ingres, en este caso controlador en Jinx de ingres, es abrirme el puerto 80443 de esa máquina y cualquier petición que entre a partir de ahí, yo la voy a poder llegar a gestionar directamente a través de ese ingres controller y me va a permitir redireccionarlo hacia un determinado puesto con lo que yo necesito, ¿no?, es decir, a una determinada configuración. Evidentemente, a partir de aquí, dependiendo de los diferentes servicios que yo pueda llegar a configurar, pues puedo configurar diferente tipo de redirecciones. Pues eso, si entra por un determinado nombre de DNS, pues redireccionámelo a este servicio o a este otro o a este otro, ¿no? Y ahí podemos hacer un montón de configuraciones diferentes y que podría estar bastante interesante, ¿no? Así que nada, espero que os haya gustado bien este ejemplo, que veáis un poquito cómo funciona bien y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, gente!